Esta carta le hace honor a su nombre El señor Ferrari Footies Premium Totalmente gratuito, ¿vale? Se hace en Squad Battles, Rivals o FUT Champions Y nada, como veis ahí El primer objetivo sería marcar 6 goles Usando a jugadores con al menos 80 en ritmo, ¿vale? Siguiente objetivo, asiste en 4 goles Con pase al hueco, con el triangulazo, pase al hueco Igual, en Rivals, FUT Champions o en Squad Battles Tercer objetivo, marca en 4 partidos distintos Con al menos 4 defensas en el 11 inicial Y ya el último objetivo sería Ganar 6 partidos de Squad Battles, Rivals o FUT Champions Con al menos 3 jugadores italianos en el 11 A mí esta carta, sinceramente, la veo muy normalita En tema de defensa y demás Lo mejor, obviamente, al ritmo, 99 Pero lo demás, normalito, pero bueno, es gratuito Así que, se hace